No me imaginas tantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tú tan distante de mí Cómo te extraño y conozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Lucha solo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema, mi problema será nombrarte, mi problema será nombrarte. Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional, y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció, y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, siempre seremos la pareja ideal. Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo más. Cuando lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más. Y es que no puedo olvidarlo más. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Fui muy mala al alejarlo de mí. No puedo olvidarlo de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo más. Hoy, cuando lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más. Y es que no puedo olvidarlo más. Y es que no puedo olvidarlo más. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo más. Y es que no puedo olvidarlo más. Cuánto lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más. Si alguna vez, sencillamente, tú quieres volver. Sabes muy bien que yo te esperaré. Aquí estaré, aquí estaré, porque yo quiero ser tuya. Todo mi seré, y mi cariño te daré. Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué. Estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Si alguna vez, tu orgullo en mí fue sin saber. Tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver. Que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Yo trataré que aquí no te falte nada. Y darte amor, para que ya no te fallas. Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué. Estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Si alguna vez, tu orgullo en mí fue sin saber. Tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver. ¿Qué quieres volver? ¿Qué quieres volver? Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Siempre intentas ser firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Siempre intentas ser firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Las dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aun te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Oigo un sonido Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Oigo un sonido Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Oigo un sonido Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Pues hoy lo muestro Termino Oigo un sonido Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón me dejo convencer? Si sé que estás faltando a la verdad Ya no me aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me mientas más Y lléname la vida Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Y quédate a mi lado Vencimientos Quédate a mi lado 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 No me dejes sola Solo me dejes Si me vuelve a mentir Si otra vez me haces Sufrir Aunque me muera Aunque muera de dolor Ayúdame A contenir El viento prende a él Aunque lloremos tú y yo Después De una vez por todas Amor mío, deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado. Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad. Quítame por Dios, amor de encima, esta corona de espinas que llere mis sentimientos. Quiéreme como te quiero, no me dejes sola ni una noche, oh Dios, nunca vas. Que una vez por todas, amor mío, deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado. Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad. Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Como niña de mi amor Ya nunca amaré Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Sin tus besos Sin tu amor Subiré por ti Subiré por ti Subiré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejé tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 No pienses en dudas, miedos o vergüenza, ni en falta de amor Es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama Vete con leche Ya pues y no me digas nada Te ahorras las palabras Ya lo dice tu mirada Qué tristeza me da Pues yo nunca pude darte Esa felicidad Que encontraste en otra parte Te amo tanto que te entrego por mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz No detengo tu partida No detengo tu partida Solo espero que te de tu amor Sin reserva Mi egoísmo No quisiera un día verte sufrir Como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Me digas nada Si conmigo no eres feliz No detengo tu partida Solo espero que te de tu amor Sin reserva Sin reserva Mi egoísmo No quisiera un día verte sufrir Como yo Como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Me digas nada Cuántas noches en silencio Asomada la ventana De mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti Amor Yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara Con malicia Que hoy que llegó Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Teのレumes Let me aku Amigo mío, amigo mío, voy a hacerte infiel, pero te juro que solamente será con él. Amigo mío, amigo mío, voy a hacerte infiel, pero te juro que solamente será con él. Tú mirabas las estrellas y yo solo en tus ojos me miraba. Siempre esperé amor de ti, pero tú no me diste nada. Amigo mío, amigo mío, voy a hacerte infiel, pero te juro que solamente será con él. Amigo mío, cariño mío, gracias por toda tu compañía. Amigo mío, amigo mío, voy a hacerte infiel, pero te juro que solamente será con él. Amigo mío, cariño mío, amigo mío, voy a hacerte infiel. Amigo mío, cariño mío, cariño mío, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Amigo mío, cariño 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 mío, La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Siquiera era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Siquiera era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puedes ser mío Si no puedes ser mío ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón El que grita así A él como le engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no puedes sentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé Que eres ajena Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Sí que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuánto te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues que te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no crearnos Sé que un principio Sé que un día No sé No sé Gracias.